Hola de nuevo, otra vez estoy solo en el gimnasio, ya sabéis que tengo que dar ahora el curso de entrenador personal. Respiro así porque acabo de terminar la última serie que está la gente creo esperándome fuera y tengo que darme prisa. Bueno, quería deciros dos cosas. La primera, que recordéis que tenéis el sorteo del mes de abril, donde podéis ganar un mes de preparación gratis, metedos en el enlace y participad, y la otra es un semi-spoiler del Fat2Fit de la semana que viene. Y es que ya he bajado de 130 kilos. Es que todavía es una barbaridad y todavía me queda mucho por perder, pero desde que empecé el Fat2Fit he perdido algo más de 10 kilos en 3 meses y desde que empecé a perder ya van 40. Me quedarán unos 30 kilos más por perder, 30-35 kilos más por perder. Pero la última vez que pesé menos de 130 kilos fue cuando estuve rodando Russian Roulette en Los Ángeles y volví de Los Ángeles de trabajar en febrero del 2012. Imaginaos, son seis años. Así que la cosa va bien. Os dejo que ya os digo que me están esperando fuera. Venga, hasta luego.